Es la historia de uno de los partidos más disputados de la Liga BBVA, de los duelos más vibrantes y con más incertidumbre. Así han sido los 73 choques que en el Camp Nou han disputado el Barcelona y el Atlético de Madrid y este año aspira a alcanzar las mismas cotas. A pesar de que los rojiblancos no atraviesan su mejor momento, Guardiola sabe que en estos choques un despuiste te puede costar el partido. El partido de Madrid viene como viene siempre. Si viniera en gran forma sería preocupante porque están en forma y ahora también lo es porque la historia dice que estos partidos son especiales. Es un gran de la Liga Española y que mañana vendrán a hacer su gran partido. Y aunque los blaugranas son líderes indiscutibles de la tabla, los colchoneros no renuncian a nada en el feudo culé. El guión es el de siempre, salir a intentar hacer un buen partido, ser dignos, intentar ganar y ya lo han hecho otros también anteriormente. Es difícil pero no imposible. No es un partido más de la Liga BBVA, es un Barcelona Atlético de Madrid. Gracias. Gracias. Gracias.